Para esquina, corrientes Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no A ver esas palmas Fuerza clarito Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Para esquina Tucumán Y Comodoro Comiar Comiar Y Comodoro Tucha Que te amo y te deseo amor Y mira Te amo Y camope Y trovarnos Te amo Y Lo Oye Dani, yo sé que sales con ella, que cuando yo no estoy, tú le acaricias y besas Le prometes mis cosas, cosas que yo no he de darle, te pido que ya no le hables, dime tú que me contestas Mira hermano, hablemos de hombre a hombre, cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que tú la llores Tal vez te parezca tonto, yo te voy a proponerte, vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos, es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor, a perderla toda pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla, vamos a amarla los dos, yo no viviré sin ella Mira Jorge, cuando la tengo a mi lado La siento mucho muy mía, y por ella muy amado Aunque un poco distraída, tal vez extrañe tus manos Tal vez extrañe tus besos, pero los dos nos amamos Oye hermano, cuando acaricio su cuerpo Podría jurar que es feliz, es verdad lo que te cuento Pero después triste llora, recordándote presiento Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos, es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor, a perderla toda pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, vamos a amarla los dos, yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin ella Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin ella Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin ella Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin ella Cuando supe tu partida, no me puedo resignar, no se me cierra la herida Vuelve, vuelve mi negra, mi corazón aún por ti espera Vuelve, vuelve mi amor, no, no tomas este dolor Como pude engañarte, tu eras lo que más quería Un ataque de locura, no entiendo todavía El perfume de tu cara, se quedó sobre la almohada Solo vivo de recuerdo, por no llorar mis labios muertos Vuelve, vuelve mi negra, mi corazón Aún por ti espera Vuelve, vuelve mi amor, no, no aguanto más este dolor Como la bailas tu, Sandrita Como la bailas tu, así se baila Como la bailas tu, negrita Como la bailas tu, negrita Como la bailas tu, así se baila Me gusta verte bailar mi cumbia Como la bailas tu, sandrita Como la bailas tu, así se baila Como la bailas tu, sandrita Como la bailas tu, sandrita Ábrele paso a esa muchachita Porque ella quiere gozar, porque ella quiere gozar bailando Como la bailas tu, sandrita Como la bailas tu, sandrita Como la bailas tu, así se baila Soy la, mira muchacho Como esta bailando la morocha de nueve de ocho Así nomás Qué tiesonyza Desde a donde, entreto tu,atelyas Cuidado 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 Para Villa Constitución y San Nicolás El solo pensar que te marchas de mi lado me hace sentir La necesidad de tener al ser amado siempre junto a mí Ya no puedo más, hoy vivir así, me siento morir Si no estás aquí Siento tenerte a mi lado siempre muy junto a mí Quiero tenerte y amarte contigo quiero vivir Siento tenerte a mi lado siempre muy junto a mí Quiero tenerte y amarte contigo quiero vivir Siempre junto a ti Mi amor Música El solo pensar que te marchas de mi lado me hace sentir La necesidad de tener al ser amado siempre junto a mí Yo no puedo más, hoy vivir así, me siento morir Si no estás aquí Música Siento tenerte a mi lado siempre muy junto a mí Quiero tenerte y amarte contigo quiero vivir Siento tenerte a mi lado siempre muy junto a mí Quiero tenerte y amarte contigo quiero vivir Siempre junto a ti Mi amor Quiero tenerte y amarte contigo quiero vivir así, me siento morir Quiero tenerte y amarte contigo quiero vivir así, me siento morir Verónica Verónica, mis amores Un sueño de abril, toda una ilusión Como un cuento de hadas yo te imaginé Un viento fugaz te trajo hasta aquí En mi mente vives, no te puedo olvidar Música Porque tú eres la ilusión de mi corazón, tú eres mi locura Porque solo tú eres mi pasión, dame tu ternura Porque tú eres la ilusión de mi corazón, tú eres mi locura Porque solo tú eres mi pasión, dame tu ternura Música Para Salta Dice Julio Fuerza Bolivia Un sueño de abril Toda una ilusión, toda una ilusión Como un cuento de hadas yo te imaginé Un viento fugaz te trajo hasta aquí En mi mente vives, no te puedo olvidar Porque tú eres la ilusión de mi corazón, tú eres mi locura Porque solo tú eres mi pasión, dame tu ternura Porque tú eres la ilusión de mi corazón, tú eres mi locura Porque solo tú eres mi locura Porque solo tú eres mi pasión, dame tu ternura Porque solo tú eres mi pasión, dame tu ternura Porque tú eres la ilusión de mi corazón, tú eres mi locura Porque solo tú eres mi pasión, dame tu ternura A la gente de este baile le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda A la gente de este baile le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con los ávila que están de joda Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo es para ustedes, queremos que muevan, muevan Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo es para ustedes, queremos que muevan, muevan Muevan, 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 muevan Comodoro Muevan, 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 muevan Todo el sur Muevan, 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 muevan Mendoza Para Jonathan y Maxi A la gente de este baile le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda A la gente de este baile le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda Los ávila que están de joda Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo es para ustedes, queremos que muevan, muevan Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo es para ustedes, queremos que muevan, muevan Muevan, 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 muevan Muevan, 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 muevan Subo Buenos Aires, muevan, muevan Muevan, 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 muevan Para Energía y Río Negro Voy a entregarte mi amor eterno, voy a morirme si no te tengo Miro a tus ojos y en ellos veo tu dulce encanto, tu bello cuerpo Voy a entregarte mi amor eterno, voy a morirme si no te tengo Miro a tus ojos y en ellos veo tu dulce encanto, tu bello cuerpo Dame tu amor, yo te espero, dame tu amor, te deseo Dame tu amor, yo te espero, dame tu amor, te deseo Dame tu amor, yo te espero, dame tu amor, te deseo Dame tu amor, yo te espero, dame tu amor, te deseo Voy a entregarte mi amor eterno, voy a morirme si no te tengo Miro a tus ojos y en ellos veo tu dulce encanto, tu bello cuerpo Dame tu amor, yo te espero, dame tu amor, te deseo Dame tu amor, yo te espero, dame tu amor, te deseo Dame tu amor, yo te espero, dame tu amor Dame tu amor, te espero, dame tu amor, te deseo Tu no sabes que te miro, que te amo en silencio Tu no oye mis palabras, es imposible nuestro amor Tu no sabes que te quiero, que todas las noches sueño Con ser el único dueño y confesarte que muero por vos Ven, venciente a mi corazón, se acelera y muere de amor Venciente a mi corazón, te imagino muy juntos los dos Ven, venciente a mi corazón, se acelera y muere de amor Ven, venciente a mi corazón, te imagino muy juntos los dos Tú no sabes que te miro, que te amo en silencio Tu no oye mis palabras, tu no oye mis palabras, es imposible nuestro amor Tu no sabes que te quiero, que todas las noches sueño Con ser el único dueño y confesarte que muero por vos Venciente a mi corazón, venciente a mi corazón, se acelera y muere de amor Venciente a mi corazón, te imagino muy juntos los dos Venciente a mi corazón, venciente a mi corazón, se acelera y muere de amor Venciente a mi corazón, te imagino muy juntos los dos Venciente a mi corazón, venciente a mi corazón, se acelera y muere de amor Quiero estar contigo, quiero darte mi amor Sufro por no tenerte, sin ti muere de amor Quiero estar contigo, quiero darte mi amor Sufro por no tenerte, sin ti muere de mi corazón Yo te quiero tanto, tanto, no quiero estar sin ti Tu amor me pertenece, eres solo para mi Yo te quiero tanto, tanto, yo te quiero tanto, tanto Quiero estar contigo, quiero darte mi amor Sufro por no tenerte, sin ti muere de amor Quiero estar contigo, quiero darte mi amor Sufro por no tenerte, sin ti muere de mi corazón Yo te quiero tanto, tanto, no quiero estar sin ti Tu amor me pertenece, eres solo para mi Yo te quiero tanto, tanto, no quiero estar sin ti Tu amor me pertenece, eres solo para mi Yo te quiero tanto, tanto, no quiero estar sin ti Tu amor me pertenece, eres solo para mi Yo te quiero tanto, tanto, no quiero estar sin ti Tu amor me pertenece, eres solo para mi Esta noche necesito de tus besos De tu risa, de tu piel, de tus caricias Esta noche la distancia me acompaña Porque ya no estás conmigo Y me muero por mirarte Esta noche, tu amor me pertenece, eres solo para mi amor Esta noche tu recuerdo está en mi mente Las espinas, tu amor me pertenece, eres solo para mi amor Y me muero por mirarte, eres solo para mi amor Y me muero por mirarte, eres solo para mi amor Y me muero por mirarte, eres solo para mi amor Y me muero por mirarte, eres solo para mi amor Vuelve pronto Esta noche mis manos temblorosas Buscarán las cosas que tocaste Una imagen que recuerde tu presencia Porque ya no estás conmigo Y me muero por mirarte ¿Por qué te fuiste? Si todo te lo di Porque tan ciego fui Para no darme cuenta Que ya no me querías Sentí tristeza Terrible soledad Me muero de ansiedad Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Ya estás contenta Acabaste con mi vida Mentiste al decir Que me querías Que me querías Juraste el amor El amor que tú me dabas Era sincero Y yo en ti creía Solo recuerdos Quedaron en mi vida Triste recuerdo De lo que fue tu amor 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 traicionero Ya te he olvidado Te puedes marchar Amor traicionero Ya te he olvidado Te puedes marchar Ya estás contenta Acabaste con mi vida Acabaste con mi vida Acabaste con mi vida Acabaste con mi vida Mentiste al decir Que me querías Juraste el amor Que tú me dabas Era sincero Y yo en ti Y yo en ti creía Y yo en ti creía Solo recuerdos Quedaron en mi vida Triste recuerdo De lo que fue tu amor Amor traicionero Ya te he olvidado Te puedes marchar Amor traicionero Amor traicionero Ya te he olvidado Te puedes marchar Amor traicionero Amor traicionero ¡A verno! Te he olvidado Amor traiciono Eres tú quien me da calor, eres tú quien me da amor Eres la mujer que amo con todo mi amor Eres tú quien me da calor, eres tú quien me da amor Eres la mujer que amo con todo mi amor Música Eres tú quien me da calor, eres tú quien me da amor, eres la mujer que amo con todo mi amor Eres tú quien me da calor, eres tú quien me da amor, eres la mujer que amo con todo mi amor Mata el dolor a mi corazón, mata el dolor por favor mi amor Mata el dolor a mi corazón, mata el dolor por favor mi amor Eres tú quien me da calor, eres tú quien me da amor Eres la mujer que amo con todo mi amor Mata el dolor a mi corazón, mata el dolor por favor mi amor Mata el dolor a mi corazón, mata el dolor Mata el dolor a mi corazón, mata el dolor por favor mi amor Mata el dolor a mi corazón, mata el dolor Gracias por ver el video Me tienes tan enamorado y solo tú me has dejado Por tu amor sigo llorando, estoy tan desesperado Te vas y me quedo triste, no sé por qué te fuiste Sin ti yo no sé qué haría, si no estás no quiero la vida Vuelve amor, dime que te he fallado Si yo todo te lo he dado y tú solo me has dejado Vuelve amor, dime que te he fallado Si yo todo te lo he dado o por otro me has dejado ¡Feliz cumpleaños, Antonio! Vuelve amor, dime que te he fallado Si yo todo te lo he dado y tú solo me has dejado Vuelve amor, dime que te he fallado Si yo todo te lo he dado o por otro me has dejado Vuelve amor, dime que te he fallado ¡Feliz cumpleaños, Antonio!